Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia, si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, ¿qué va a suceder entre esta persona y tú? ¿Realmente está bien? Te echa de menos, yo ya sé que cada uno tenéis historias distintas. Otros queréis encontrar una persona, o ya lo habéis hecho, segundas oportunidades. Sepamos entonces qué nos dicen en nuestros guías. Con mi baraja de mensajes sabremos qué te oculta. ¿Quién va a ser el protagonista de esta historia? Virgo, ¿cómo podrías ayudar a una persona? Yo te siento muy fuerte siempre. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber cómo te ve. ¿Eres una emperatriz? ¿Una reina? ¿Un rey? ¿Para tu persona? ¿Hay planes de futuro? Convivencia, boda, hijos, familia. Virgo, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas primeras iniciales. ¿Quién te quiere tanto, Virgo? San Rafael, San Miguel. ¿Qué nos quieren decir en este momento? ¿Qué ocurrirá, Virgo? Tengo los ojos cerrados, amigos. Bendiciones. Una D. Siempre pienso en esto, amigos. Los dedos entrelazados. Novios. Una A. Una E. X. Y un pacto, amigos. Boda también. Decidme si algunos habéis casado y lleváis algún anillo o todavía lo tenéis. Llamáis tanto a esta persona. ¿Perdón? Un pacto de amor, vidas pasadas, Virgo. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Y esto se ve muy claro. Sé que nos falta la Z. Peces. Un rey o una reina. ¿Será de copas? ¿Qué más? ¿Cuál va a ser vuestro número de la semana? Guías. San Rafael, Metatrón. Iluminadnos, paradirgo. ¿Quién es esta persona? ¿Cuál va a ser, amigos? El 4. Como veis, están aquí todos. 4, 4, 4. La luz de tu casa, un emperador, Aries. Y el 4 de bastos, Aries, Júpiter, Venus. La boda y la seducción. Metatrón. Sepamos más. Y quiero que veáis esto. Estas piedras están cargadas de energía. Esta con Metatrón para todo el canal. Como veis, lo he puesto aquí. Y si estáis aquí, recibís la energía de ellos. Y esta, en cuanto al amor se refiere, a San Rafael. Va a haber muchas más piedras que dejaré por aquí. Quiero que recibáis su ayuda. Virgo, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, hacéos miembros, amigos. Están las meditaciones, con ángeles reales. ¿Queréis encontrar una persona, algunos? Otros ya tenéis a alguien en mente. ¿Queréis que exactamente cuatro o cinco ángeles, arcángeles os ayuden? Hacedlo. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo. ¿Qué nos dicen nuestros guías, los sueños? San Rafael, búsqueda. Alguien quiere saber de ti y está en secreto. Guías, ¿no has tocado el cielo, Virgo? Esta persona quiere hacerlo contigo. San Rafael, ¿qué ocurre, Virgo? Guías, las bendiciones. ¿Vais a salir de algún tipo de bucle o estancamiento? San Rafael, ¿qué va a suceder, amigos? Tenemos aquí algo bastante distinto, Virgo. Veréis. Empecemos por los que estáis en separación, sin contacto o donde la relación no está bien. La justicia, libra el karma. Yo os he dicho, vais a salir de un bucle. ¿De qué bucle? Está la alta sacerdotisa y esta carta, amigos. Pero esto es algo que yo ya siento intuitivamente. Un ciclo acabará. Puede ser kármico. ¿Qué significa para ti, Virgo? Que a veces, queriendo o no, estamos haciendo una serie de cosas, de actos, de acciones o de pensamientos que no son los nuestros. Alguien ha podido dejarte y, sin embargo, en secreto, aquí te busca. ¿Para hacer qué? Para llevarte al cielo. Y el cielo se puede tocar y, Virgo, quiero que hagas esto. Veréis. Cuando alguien te ayuda para subir al cielo, como ves aquí, hay una colina al lado, con la alta sacerdotisa, la luna cáncer. Necesito que subáis a un edificio, si es el vuestro, o puede ser a un restaurante, donde haya una azotea. Y si es por la noche, mejor. Y quiero que extendáis vuestros brazos hasta arriba. ¿Entendéis que cuando es de noche es más fácil tocar el cielo? ¿O lo parece? ¿Qué llegará entonces? Tres bendiciones para ti, sol en Aries. Para otros también. Hay un contrato con la justicia. Una persona que con el 11-11 y el 2-2-2 no va a engañarte, Virgo. Si estás viendo estas cifras, significa que sí estarás con esta persona. Y como lo sé, porque estoy sentada aquí, amigos, y yo estoy hablando siempre de mi historia. Y de las que conozco porque he trabajado con ellas. No os rindáis. No os rindáis. En el 2 de copas, otros tenéis ya una relación muy bonita. O vais a convivir con una persona. Un noviazgo. Y esto también es un 11-11. Venus, cáncer. Podemos cambiar el mundo de otros a partir de cambiar el nuestro propio, el mundo es el espejo, nosotros, tú, Virgo, el protagonista. También hay perdones aquí y liberación con la Carta de la Justicia. Virgo, tenemos a cáncer. Libra. Y de momento, ninguno más. ¿Qué más? ¿Qué te quiere confesar, Virgo? ¿Qué siente? Ceguera. Algunos en separación. Virgo. Si te echa de menos esta persona. ¿Qué más susurros? Virgo. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Ceguera. Estoy atapado por mi indecisión. Dame tiempo, pero si no me esperas lo entenderé. Pérdida. Cinco de copas. Escorpio. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. ¿Sabéis qué significa para tu persona no estar contigo? No, ponerme de luto. Y cuando pasea, camina, va a comprar, está trabajando, desearía que alguien se cruzase y que se pareciese a ti. ¿Eso también te pasa a ti, Virgo? ¿Buscas su rostro en otras personas, sus gestos, su sonrisa, cómo te mira? ¿Qué más? Guías. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Y el mitaño, el sol. San Rafael. ¿Qué es lo que siente? Esta persona. Tenemos un carro y un rey. Virgo. Muy claro. Un once-once. Un rey de bastos, un hechicero, ¿cómo es esta persona? Sociable, coqueta. Virgo. ¿Ha flirteado con otras personas? ¿Ha tenido relaciones? Intensa. Le gusta el tacto al rey de bastos. ¿Y de qué se alegra? De que un carro pare esta vida para estar contigo. Mira al caballero de copas y la carta de los enamorados. Número siete. El carro. Cáncer. ¿Qué más? San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá? El juicio final y la carta de la justicia. Imaginaos si hay bucles que se han repetido y tú has dicho, me siento como en una espiral, como si no pudiera salir de este ciclo. ¿Vais a romperlo? Escuchad a San Gabriel. Número 20. El juicio final. Él está muy tranquilo porque sabe que hay redención y liberación, nuevas oportunidades, pero lo que os pese tanto o a tu persona debe de ser compasión. Compartido. Si hay algo que te debe, te lo debe de decir o cambiar. ¿Vais a confiar? Tenemos a San Gabriel. San Rafael aquí. Siempre están todos. Yo digo en las cartas. Virgo. ¿Qué siente? Y como si mi pena fuera un sombrero de copa. Mirad, Virgo. ¿Qué lleva en este sombrero? ¿Tu persona? Un seis de pentáculos. Cinco de copas. Lágrimas de sangre. ¿Y sabéis quién ve todo lo que hacemos? Dios. Y Dios sabe que podemos entregar mucho. Y que es una excusa fácil. Decir, yo no puedo amar. Es que me hicieron daño. Es que ahora me tengo que ir. Basta ya de excusas, amigos. Alguno de vosotros se ha dicho a sí mismo, esta persona podría haberme dado más y no lo ha hecho. Y ahora tiene una culpa y necesita también hablar con Dios. ¿Qué más siente? San Rafael. Virgo es tú. En este caballero de pentáculos me gusta demasiado aquí. San Rafael. San Miguel. ¿Qué siente que ocurrirá? San Miguel. Tres arcángeles. Presentes para ti. Guías. La nueva entrada, ¿cómo será? ¿Cómo te ve esta persona? Virgo. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? San Rafael. ¿Cuánto dolió, Virgo? Los que estéis ahora separados o alguien haya huido y no sepas nada. ¿Qué pasará con esas fichas de dominó o estas copas llenas de amor? Cuando una se cae o empujamos, toda la torre se viene abajo. Piscis. ¿A qué corazones? Algunos están rotos. Interrogantes. Tú te preguntas qué pasa. ¿De verdad tiene interés esta persona o vas a conocer a alguien? La respuesta es sí. Y yo creo en Los Ángeles porque existen. Tenemos a Virgo y a Leo en un caballito, amigos, que yo amo. No es un juguete. Pero es que muchos aquí sí tenéis algo físico de esta persona. Y mirad lo que pasa. Si pudiera, con mi espada, porque este personaje no debería de llevarla, sino un pentáculo, yo terminaría por romper este ocho de copas y empezar un ciclo nuevo. Hay un bucle, amigos. ¿Qué más? Vamos a sacar, amigos, tres cartas más. San Rafael, guías. ¿Cómo te ve? Virgo. ¿Y qué nos quieren decir? ¿Qué ocurrirá? Unas de bastos. ¿Qué más siente la fuerza? Dominación. De ti mismo, Virgo. ¿Qué acabará sucediendo entre vosotros dos? ¿Cómo te ve un seis de copas, amigos? Dos de copas. Silencio. Hay una hechicera que está haciendo su trabajo. ¿Algunos realizáis un ritual mágico? Porque cuando yo la veo, no es un personaje que para mí pueda estar metiendo cizaña. Miradla bien, los leones la engalanan y gatos mágicos que son signos de protección. ¿Tienes a Aries mirándote? Con un carnaval. ¿Cuántos celebráis el carnaval en vuestro país? Y con máscaras, además. ¿Qué te ofrecería a tu ancestro, la reina de bastos, un dos de copas? Sangre de mi sangre. Tienes un once-once. Hay alguien si tienes muchos secretos, Virgo. La fuerza, Leo. Pero en este momento hay mucho más con la fuerza. Teniendo un as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Virgo. No creáis que la fuerza es siempre contención. Hay un momento en que debe de salir este amor y esta pasión y esta persona acabará rindiéndose. Y rendirse significa decirnos a nosotros, sí, te amo. Y ya no puedo aguantarlo más. Un seis de copas. Vidas pasadas, sol en escorpio. Cuando esté contigo, es que te lo va a decir porque no puede tener esa idea de que no está contigo. ¿Quieres que te invito a salir? ¿Quieres ser mi novia? Mi novio, sí. Hay que hablar claro, amigos. Yo no estoy aquí hablando de relaciones de unas noches ni de unos días, sino... ¿Tú quieres ser mi pareja? En este seis de copas y en los enamorados y en el dos de copas hay una entrega y hay dos. Aquí no hay siete, amigos. Tanto tú como yo vamos a formar familia. Nos queremos frente a un espejo. Y el espejo es el mismo que tú ves aquí que yo te he explicado. El espejo es el mundo. Y tú, cuando cambias, el mundo lo hace contigo. Anillos e hilos rojos, Virgo, para ti. Tu caballito y tu caballero. Acuario y Piscis, ¿qué desea? Tienes a San Miguel. Da ofrendas a tus guías. Número catorce, la templanza Sagitario. Que corran los arcoiris. ¿Qué es lo que tú tienes que mirar o sentir tu alma? En los enamorados, San Rafael. Número seis. Alguien sí quiere conquistarte. O siente un amor muy, muy grande por ti. Sea del pasado o de este presente. En el que os vayáis a cruzar. Vas a encenderle. Tres velas blancas. San Rafael, San Miguel y San Gabriel. Rompe los círculos. O puede ser que también tu persona tenga algo. Que deba de superar con el juicio final y la carta de la justicia. Siendo cármico. Virgo, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros y qué deseáis? Que así sea, bendiciones, feliz semana amigos y seguid todos estos consejos. También me gusta ver este as de espadas. Recibiréis noticias amigos, pero esto es más que noticias. ¿Qué preferiríais que os dijese? ¿Que solamente comunicación? Mirad esto y empapaos del vino. ¿Cuántos tomáis? Vino. Que así sea. Gracias y feliz semana, Virgo.